Hoy, Juan Pablo, mi alumno de la carrera de Educación, me ha consultado lo siguiente. Doctora, ¿cuál sería el tipo de investigación si deseo demostrar que el método X va a generar o causar, me indica, un impacto positivo? ¿En dónde? En el rendimiento escolar de sus alumnos, me dice de sus alumnos del quinto grado de primaria. Me señala de que primero les va a explicar cómo usar este método para que ellos lo usen en sus estudios. Bien, chicos, si ustedes están como Juan Pablo, lo primero que tienen que saber es que los diseños se clasifican según el grado de manipulación de variables en diseños experimentales y en diseños experimentales. Y si tú tienes un propósito parecido o similar al de mi alumno, es decir, tu propósito es someter a un grupo de sujetos u objetos a determinadas condiciones, tratamientos, estímulos, programas o métodos para poder demostrar los cambios que estos originan sobre una determinada variable. ¿Cómo es esto? En el caso de Juan Pablo, va a demostrar que efectivamente su variable independiente, que es el método de estudio, genera efectos ¿en dónde? En su variable dependiente, que es el rendimiento académico. Como él lo quiere demostrar, en este caso, cómo una variable va a influir o va a generar efectos en la otra, la variable independiente sobre la dependiente, entonces podríamos decir que su tipo de diseño es experimental. Así que ahora te toca a ti decidir qué tipo de diseño tú vas a realizar para tu estudio. Podría ser diseño experimental o diseño no experimental. Tú decides. Recuerda que la pasión por tu investigación es la mejor vitamina que tú necesitas para terminar la tesis. ¡Gracias!